Al buen entendedor, pocas palabras. Oiga, damos un paso al frente y retrocedemos cinco o más. ¿De qué se trata? Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dieron hoy palo nuevamente a la Ley Federal de Remuneraciones. No entremos en tecnicismos, déjeme le digo qué significa esto. Cualquier funcionario que no sea el presidente de la República puede ganar más que él. Así de simple. No entendemos las medidas que adoptan los ministros de la Suprema Corte y además, déjeme decirle, por más que lo argumenten jurídicamente, la lectura del pueblo ya no. Es que quieren mantener sus canonjías, sus privilegios, sus sueldísimos. Los ministros de la Suprema Corte y los funcionarios públicos en general no deben olvidar algo que es, oiga, tan simple como que el cielo es azul. Los mexicanos estamos hartos, enfurecidos, indignados de que hagan fortunas en el servicio público. No importa si se trata de regidores o diputados o secretarios o ministros de la Suprema Corte. Lo que no queremos, ¿por qué no lo entienden? Lo que no queremos es que ganen fortunas, fortunas que son totalmente injustas. Lo que pasa es muy sencillo. Tenemos un pueblo empobrecido, con funcionarios enriquecidos y en vías de ganar más. La intención del presidente López Obrador fue muy clara y además no la puede presumir como novedosa. Acata lo que durante décadas han pedido los mexicanos, no más abusos del erario. El tecnicismo también es resultado de la malhechura y la guandajés de los diputados que hicieron una ley federal de remuneraciones, toda mal hecha. También llevan responsabilidad, señores diputados, todos, eh, morena y anexas. Pero entiendan algo, entiendan algo porque es muy fácil y con pocas palabras. No queremos que se hagan millonarios en la función pública. ¿Acaso no se entiende?